NOSOTRAS CONSTRUIMOS NOSOTRAS CONSTRUIMOS NOSOTRAS CONSTRUIMOS NOSOTRAS CONSTRUIMOS El podcast de Wokra Mujeres donde vamos a preguntarnos y construir en conversación ¿Qué pasa en el mundo del trabajo desde un enfoque de género? Soy Paula Martínez y este es el episodio número 4 En el episodio de hoy vamos a hablar del liderazgo político sindical femenino Para eso invitamos a tres compañeras, tres compañeras referentes en sus respectivos gremios Las mujeres votaron por primera vez en Argentina y en forma masiva en 1951 a partir de la aprobación de la ley de voto femenino que había impulsado a Perón unos años antes Es por eso que conmemoramos el 23 de septiembre como la fecha de la participación política y liderazgo de las mujeres El derecho de sufragio femenino No consiste tan solo en depositar la boleta en la urna Consiste esencialmente en elevar a la mujer A la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional La participación política no se reduce solamente a votar También es el derecho a organizarse, presentarse como candidato o candidata y ocupar cargos Después de conseguir el derecho al voto tuvieron que pasar muchos años para que una mujer sea elegida presidenta El primer antecedente del ejercicio de la presidencia por una mujer Nos lleva a 1974 cuando Isabel Martínez, elegida como vicepresidenta Asumió la presidencia tras el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón Recién en el 2007 Cristina Fernández fue la primer mujer elegida para la presidencia y asumió ese cargo Vengo esta tarde a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina El cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina Ya en nuestros espacios de organización y participación Recordemos que la ley de ocupo sindical que fija una cantidad mínima de mujeres en puestos de liderazgo en los gremios Es del año 2002 y la ley de paridad de género en ámbitos de representación política es del 2017 Tiene menos de 5 años Es decir que en menos de 100 años las mujeres pasamos de no tener ningún derecho político A organizarnos, votar y ser elegidas Todo esto no se dio espontáneamente ni fue un regalo Son derechos conquistados a partir de la lucha de muchas mujeres de distintos sectores durante mucho tiempo Ninguno de estos avances se dio por casualidad Sabemos que detrás de cada uno de esos logros hay una organización, lucha, muchos esfuerzos colectivos Y también hay personas que nos van marcando el camino Por eso, sin desconocer la importancia de lo colectivo Y tal como venimos haciendo en los episodios anteriores de Nosotras Construimos Hoy invitamos a 3 mujeres referentes en la política sindical argentina Para este episodio convocamos a Marta Pujadas, Ana Núñez y Ana Lemos Marta es la directora del equipo jurídico de la red social de nuestro gremio, la UOCRA Y referente a relaciones internacionales de CGT ante la OIT Ana Núñez es secretaria de Cultura y Derechos Humanos de la UTEDIC Que es la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Y Ana Lemos es secretaria del Interior de la Unión Obrera Ladrillera World A ellas 3 les preguntamos cómo empezaron su recorrido sindical Qué buscaban y qué las motivó También qué les aportó la vida sindical Vamos a empezar por casa Escuchemos a ver qué nos cuenta Marta Seguido a nuestras invitadas Hola, bueno muchas gracias por la invitación La pregunta me lleva a un tiempo muy importante en mi vida, de mi juventud Porque la militancia siempre fue desde joven Y el involucrarme es una cuestión de concepto de vida De tener principios que venían ya desde una militancia política Pero sobre todo pensando que mi función antes de ser profesional Era estar del lado de los trabajadores y las trabajadoras Fundamentalmente involucrarme también en la vida sindical Ha sido para mí una meta Luchar por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores A nivel nacional y a nivel internacional Y también favorecido porque encontré una organización que daba lugar A todas esas aspiraciones que podía tener desde joven Y un poco quizás en una mística Que por suerte hoy conservo a través del tiempo Pero para mí es parte de mi vida No sé si me aportó algo al revés Creo que es una simbiosis en la cual no concibo mi vida Sin esta militancia y en este involucramiento En una actividad sindical que me completa Como mujer, como persona, como ciudadana Y que me fortalece cada día Bueno, gracias Marta por tu respuesta Ahora vamos a escuchar a Ana Núñez A ver qué nos dice ¿Cómo comienzo mi camino sindical? Empezo como trabajadora Cuando siento la injusticia La necesidad de defender derechos De mis compañeros y compañeras Que eran mis mismos derechos Fue así que me acerco al sindicato Y entendí que debía involucrarme Así fue como mis compañeros y compañeras Me eligen como delegada Para que los represente Lo que me motivó A participar activamente Fue entender Que sin poder no había cambios Y que la forma de conseguir esos cambios Era involucrándome Militando Fue así que cuando llegué A ser parte de la comisión directiva Me di cuenta que esa era la herramienta de transformación La mesa de decisión Lo que me motivó Fue empezar a empatizar Con mujeres delegadas Afiliadas Militantes Y sentir Que nos unían los mismos desafíos Las mismas luchas Y que necesitamos Fortalecernos Para defender Derechos de igualdad y equidad Y durante muchos años Es lo que sigo haciendo En diferentes espacios Porque estoy convencida Que las mujeres Sindicalistas No estamos ausentes Sino invisibles Y esa sigue siendo Mi premisa fundamental Gracias Ana Para mí Muy importante Me gustó Yo estaba trabajando en otra cosa A que ver Con el sindicalismo Trabajaba en el Tribunal Fiscal de la Nación Y bueno Ahí empecé Mi recorrido Dentro del sindicato Al principio Como asesora Pero después me fui enganchando Con la tarea gremial Y bueno Y después Ya a fin de De ese año 2013 Empecé a coordinar A viajar Ya habíamos viajado Recorrido gran parte del país Con Luis Cáceres Y ahí empecé a coordinar Todas las provincias Y todas las delegaciones Que se iban formando Dentro del sindicato Buscaba ¿Qué buscaba? No sé Supongo que siempre Las que somos militantes Y los que somos militantes Buscamos Mejorarle la vida De las personas Que nos rodean Que representamos En este caso De las familias ladrilleras Y Y la verdad que Haciendo este Este repaso breve Es mucho más Lo que me aportó a mí La organización sindical De lo que Tal vez Yo pueda aportar Porque Pensarnos Colectivamente Para mí Es el salto De conciencia Más grande Que puede dar Una persona Empezamos Empezamos con todo Nuestras tres referentes Nos contaron Sus inicios En la militancia Sindical Que son tres experiencias Diferentes En actividades Distintas Pero las tres Nos hablaron Con mucha fuerza De sus ganas De involucrarse Frente a las injusticias Y de buscar Mejores condiciones De trabajo Y de vida Para los compañeros Y las compañeras Trabajadoras Me gustó mucho Lo que dijo Ana Núñez Sobre que las mujeres Sindicalistas No estamos ausentes Sino invisibles Las mujeres Como venimos hablando Hoy Hemos conquistado Muchos espacios De participación Pero todavía Hay quienes no lo ven Por eso es que Justamente Quisimos compartir La experiencia De estas mujeres Sindicalistas Queremos que ellas Nos cuenten Cómo es hoy Su participación Cada una De estas protagonistas Ocupa un puesto De liderazgo En espacios distintos Con sus particularidades Vamos a preguntarles A ellas entonces Cómo ven estos espacios De los que forman parte Les preguntamos a Marta Cómo es ser una referente A nivel nacional En un sindicato Altamente masculinizado Y cómo ve el rol De las mujeres También Es una alta responsabilidad Y que no se ha construido Sola Es decir Es cierto que hemos Trabajado Pero hemos trabajado En equipos Nos hemos capacitado Hemos tratado De crear Esta cultura De la mujer También creo que no se ha construido De evolución En la incorporación En la incorporación De las particularidades Por la actividad Por la actividad que desarrollan Pero también por la manera En la que piensan Y la abordan Por ejemplo Estuvimos aprendiendo Sobre el trabajo De estas mujeres referentes Que hoy nos cuentan Sus experiencias Y vimos Que la Unión Obrera Ladrillera O la UOLRA Dirige gran parte Sus esfuerzos A la erradicación Del trabajo infantil Pero no porque Sea una problemática Exclusivamente De la actividad ladrillera Sino justamente Porque como nos va a contar Ahora Ana Ellos y ellas Han tomado La decisión política De abordar este desafío Escuchemos entonces a Ana A ver que nos cuenta Un poco más Nosotras y nosotros Como sindicato Desde que llegamos A la organización sindical Y que empezamos A recorrer Los lugares de trabajo Y que veíamos Que en muchos lugares Del país De nuestra Argentina Profunda Y también No muy lejos De la General Paz Había familias Que viven Que vivían En los hornos Y Y que Estaban Por lo menos En situación De trabajo Así que Empezamos Rápidamente A articular Con Con el Ministerio De Trabajo En ese momento Con el Ministro Tomada Y Con Toda el área De Erradicación Del trabajo infantil Hicimos la primera Capacitación Con la SETI Con la compañera Susana Santomingo Se armó el equipo De De Para la erradicación Del trabajo infantil Dentro del sindicato Estas fueron Las primeras Acciones Que Empezamos A articular Con el Gobierno Nacional Y Nunca más Paramos Empezamos A A encararlo De distintas Maneras Haciendo Festivales Campeonatos De fútbol Campañas De Concientización Y sensibilización A A Poner El problema Sobre Sobre La mesa Discutirlo Y buscar Distintas Políticas Porque La problemática Del trabajo infantil No solamente Ocurre En nuestra Actividad Sino que Atraviesa Una realidad Importante De toda la Argentina Y de Todos los Países De la Región Pero si Lo ocultábamos Iba a ser Peor Así que Lo pusimos Sobre la Mesa Y Empezamos A pensar Distintas Maneras De Erradicarlo La formación Fue una Muy Muy Grande Con Los Delegados Gremiales Y ese Trabajo Se logró En las Fábricas Donde hay Presencia De la Organización Sindical Ya No hay Trabajo Infantil Escuchemos Ahora Ana Núñez De UTEDIC El sindicato De que ella Forma parte Tiene la Particularidad De tener Muchas Mujeres En puestos De decisión Ella nos Va a contar Cómo Lo lograron UTEDIC Es el Segundo Gremio Con Mayor Participación De Mujeres En Los Cargos De Decisión Y Esto Fue Una Decisión Política Y Ese Fue El Principal Principio Entendimos Que Una Mirada Con Perspectiva De Género Era Fundamental Para Diseñar Nuestras Propias Políticas Y Para Poder Tomar Decisiones Que Nos Ayuden A Combatir Las Desigualdades Y A Comodarnos A Nuestra Propia Realidad Es Por Eso Que Empezamos A Realizar Encuentros Regionales Que Nos Permitió Conocer La Situación De Las Compañeras En Las Diferentes Regiones Y Así Pudimos Visibilizar Las Problemáticas En Cada Una De Ellas Armamos Nuestra Propia Agenda De Trabajo Realizamos Capacitaciones Foros Talleres De Formación Firmamos Convenios Y Realizamos Encuentros Nacionales Con Más De 2.700 Compañeras De Todo El País Y Eso Hizo Visible El Universo De Mujeres Que Usted Tenía Lo Que Nos Motivó Que No Podíamos Quedarnos Con El Diagnóstico Que Había Surgido De Esos Encuentros Y Teníamos El Compromiso De Trabajar Juntas En Colectivo Para Cambiar La Realidad Y A Partir De Ahí El Cupo Dejó De Ser Un Frío Número Para Convertirse Hoy En Caras Con Nombre Y Apellido Capacitadas Para Formar Parte De Las Conducciones Hoy Contamos Con Ocho Secretarias Nacionales Y Siete Vocales El 42% De Los Cargos En Las Seccionales Estaron Ocupadas Por Mujeres 296 Cargos En Distintas Comisiones Locales De Todo El País Y Seguimos Creciendo Porque La Paridad Es Nuestra Única Meta Escuchando Los Aportes De Las Tres Es Interesante Ver Como Aunque Vienen De Ramas De Actividades Muy Distintas Hay Muchos Puntos En Común Las Tres Nos Hablaron De La Importancia Del Trabajo En Equipo De Federalizar Acciones De Recorrer El Territorio Y De Acercarse A Seccionales También De La Decisión Política Por Todo Esto Que Hay En Común Justamente Es Género Para Nos Es 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 Una Meta Que Tenemos Todos En Común Que Quizás Hemos Llegado A Trabajarlo Desde Distintos Lugares Dependiendo De Las Actividades Hay Organizaciones Sindicales Que Tienen Una Participación Alta De Mujeres En El Mundo Del Trabajo Y Por Lo Tanto Es Muy Importante Como Incide La Afiliación Sindical De Las Mujeres Y También En Aquellos Como Los Nuestros Que Son Altamente Masculinizados Cómo Se Han Incorporando En Distintas Etapas Y Sobre Todo Cómo Se Dan Las Respuestas A Las Inquietudes De Nuestras Compañeras Que Se Incorporan Al Mundo Del Trabajo Y Tienen Que Compatibilizar Este Desafío Que Es Las Responsabilidades Familiares Hoy La Mirada Es Mucho Más Positiva Es Mucho Más Activa Y Sobre Todo También Hay que Influir O Considerar Cómo Influye Las Políticas Públicas Cuando El Estado También Tiende Puentes Para Que Haya Esta Política Pública De Incorporación De La Mujer De Tener Este Camino Hacia La Igualdad Es Muy Importante En Nuestros Sindicatos Hay Muchas Mujeres Líderes Sindicales De Las Que Nos Tenemos Que Sentir Orgullosos Y Creo Que También Hay que Considerar Que La Evolución Ha Sacado Un Velo Aquellas Y Que Se Están Destacando Y Bueno Honor A Las Que Se Han Destacado También En Esa Lucha Pero También Creo Que Hay Muchas Más Que Van A Tener Su Participación Y Su Rol En El Futuro No Puede Haber Objetivos Que No Tengan Puntos En Común Respecto a Igualdad De Género Dentro De Las Organizaciones Sindicales Ya Que Estos Objetivos Hoy Están Bien Marcados El Objetivo Primordial Es Promover La Igualdad Tener Una Mirada Femenizada E Inclusiva Dentro De Los Gremios Es Una Necesidad Para Que Realmente Haya Igualdad Y Equidad De Género Sabemos Que Es Un Proceso Político El Reconocer A Las Mujeres Como Actoras Indispensables Para El Cambio Pero Estamos Convencidas Y Queremos Estar Representadas Para Poder Tomar Nuestras Propias Decisiones Y De Desigualdades La Paridad Participativa Es Liderar Con Perspectiva De Género Estoy Convencida Que Hay Objetivos En Común En Todas Las Organizaciones Sindicales Con Relación A La Igualdad De Género Porque Dentro De Todos Los Feminismos Hay Una Agenda En Común Y Dentro Del Movimiento De Trabajadoras Y Sindicalistas Mujeres Sindicalistas Tenemos Objetivos Agenda En Común También Sabemos Que Cada Compañera Que Ocupa Un Cargo Que Llega A Un Lugar No Es Solamente Que Llega Una Compañera Sino Que Llega También Nuestra Agenda La Agenda De Las Mujeres Sindicalistas Y Creo Que Durante Muchos Años Venimos Construyendo Un Marco De Unidad Y Tenemos Reivindicaciones Concretas Claras Y Que Poco A Poco Vamos Logrando La Participación De Las Mujeres En La Política Sindical No Solo Es Un Derecho No Solo Es Una Conquista Sino Que También Es La Vía Para Poder Poner En Agenda Cada Vez Con Más Fuerza La Paridad Y La Igualdad De Oportunidades Suele Decirse Que Cuando Una Mujer Avanza Ningún Hombre Retrocede Y Aunque Parezca Una Frase Hecha Y Aunque Nos Genere Dudas Porque Puede Ser Que Nos Obliga A Repensar Y Cuestionarnos Todo Lo Que Conocíamos Estamos Plenamente Convencidas De Grupos Del Continente Y Del Mundo También Sabemos Que Las Organizaciones De Trabajadores En El País Tienen Un Largo Recorrido Y Siempre Tuvieron Un Rol Protagónico En La Lucha Por Sus Derechos Marta Fujadas Nos Va A Contar Entonces De Su Experiencia Como Presidenta Del Comité Regional De Mujeres De De Nuestra Querida ICM Ha Sido La Verdad Que La Que La Mayor Experiencia Que He Tenido En Ver El Proceso De Avance Que Hemos Tenido En La Región Y Sobre Todo En Las Actividades Que Comprende La ICM Que Es La Industria De La Construcción La Madera Y La Ciblicutura Realmente Ha Habido Una Evolución De Participación Ha Habido Un Trabajo De Espacio De Avances Y Sobre Todo Y Vuelvo A Resaltar Que Es La Decisión Política Que Ha Tenido La ICM De Darle Lugar A Las Mujeres Trabajadoras De Estas Industrias Y De Estos Sectores Para Poder Convertirse En Líderes Sindicales Pero Fundamentalmente Me Parece Que Hay Que Incidir Muchísimo O Insistir Mejor Dicho En El Tema De La Capacitación Y Esto Es Importante Para Que Porque Ahí Se Demostró Que Estando Preparadas Y Teniendo Esa Puerta Abierta Desde La Conducción Política Logramos Incorporarnos En Las Conducciones De Las Organizaciones Sindicales De Las Américas Entendiendo Y Comprendiendo También Que Somos Parte De Esa Realidad Y Somos La Voz De Esas Mujeres Que Quizás No Pueden Ocupar Un Espacio En Las Estructuras Sindicales Me Parece Que La ICM Nos Da Nos Dio Visibilidad Nos Dio Lugares Y Que Los Supimos Ocupar Es Un Orgullo Para Mi La ICM En Cuanto A La Evolución De La Mujer Por Eso También Vuelvo A Reiterar Que La Importante Es Quienes Ocupen Ese Lugar Pero También Que Haya Equipos Que Que Se Estén Preparando Porque Este Es Un Trabajo Constante Y Permanente Este Es Un Espacio Que Las Mujeres Tenemos Que Ocupar Es Un Espacio Que Nos Merecemos Y Que Lo Vamos A Llevar Dignamente Así Que A La Lucha Seguir En Este Camino Es Muy Importante Para Todos Y Para Nuestra Nuestros Hijos Nuestras Hijas Y Reitero Que Para Lograr Esta Paridad De Género Lo Importante Es Crear Esa Cultura De La Paridad Esa Cultura Que Tengamos Todos Hombres Y Mujeres Para Que Tengamos Un Mundo Mejor Gracias Para Ir Cerrando Este Episodio Y Quedarnos Como Siempre Con Ganas De Escuchar Más De Saber Más Le Pedimos A Marta Que Nos De Un Mensaje Para Las Mujeres Que Están Recién Empezando A Participar Y Organizarse La Escuchamos A Todas Aquellas Compañeras Que Comienzan A Participar Y Organizarse Creo Que Lo Más Importante Es Resaltar Que El Camino Es La Capacitación El Camino Es Fortalecer Nuestras Propias Capacidades Entender Comprender La Lucha Y La Importancia Que Es Que Nuestros Actos Impactan En La Vida De Nuestras Compañeras Y De Nuestros Compañeros También Entender Que Nuestro Trabajo Va A Fortalecer Los Derechos Sociolaborales De Los Demás Que Además Nuestra Participación Nuestra Voz Va A Llevar Estos Preceptos Importantes Para La Lucha Y Creo Que Además Es Una Cuestión De Convicción Interna Porque Así Como Nos Fortalecemos Hacia Hacia El Grupo Hacia Los Demás Hacia La Fuera También Implica Un Fortalecimiento Interno Una Comprensión De Nuestras Capacidades Y De Lo Que Puede Impactar Creo Que Eso Es Lo Importante Y Entender Que Si Que A Través De La Organización A Través De Estar Juntas Es Donde Podemos Tener Más Logros Y Tener Mejores Resultados Habrá Momentos Adversos Habrá Momentos De No Avanzar Pero Lo Importante Es Mantenernos Firmes Ser Las Referentes Entender Que Nosotros Podemos Que Esa Esa Postura Nuestra Es La Que Va A Marcar Un Antes Y Un Después No Solamente En Nuestra Vida Sino En La Vida De Los Demás Creo Que Ese Es El Mensaje Solidaridad Participación Y Organización Ejes De Nuestra Organización Sindical Y Como Siempre Queremos Escuchar Las Voces De Los Compañeros Y De Las Compañeras Queremos Que Ellos Y Ellas Nos Digan En Una Palabra Qué Significa Para Ellos La Participación Sindical Es La Lucha Diaria Por Los Trabajadores Y Las Trabajadoras Por Su Mejor Calidad De Vida Y Por Una Más Justa Distribución De La Riqueza En La Intervención De Los Trabajadores En Diferentes Acciones Promovidas Por Los Sindicatos Para Mí La Participación Sindical Significa Sentido De Pertenencia Defender Los Derechos Del Trabajador Para Mí La Participación Sindical Significa Justicia Defender Nuestros Derechos Poder Llevar El Pan A La Casa Trabajar A La Par Del Hombre Porque La Paridad Es Igualdad Con Es Compromiso Una Gran Oportunidad De Experiencia Y Aprendizaje Es Libertad Es La Oportunidad De Lograr Ser Mejor Día A Día Libertad Respeto Orgullo Compromiso Satisfacción Orgullosa Y Agradecida Lealtad Compromiso Si Recién Estás Llegando A Este Espacio Y Todavía No Escuchaste Los Episodios Anteriores No Te Los Pierdas Podés Buscarlos En Nuestra Web En Spotify Como Nosotras Construimos O En El Canal De Youtube De Wocra Medios Y Atención A Las Redes Que Les Vamos A 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 Cada Vez Que Saiga Un Episodio Nuevo A A A A Gracias por ver el video.